Esta es una jornada de presentación de Lava Valencia, yo soy Andrea Contino, soy el director académico, os acabo de presentar a Cristina Casanova, directora conmigo y también directora artística, y bueno, lo primero que voy a hacer es daros las gracias otra vez y empezar a compartir mi pantalla para acceder a la presentación. Iremos explicando un poco lo que es Lava Valencia, pero sobre todo iremos a ver qué tipo de salidas tienen estas carreras, bueno, que ahora vamos a presentar. Bueno, pues aquí estamos, Lava Valencia es una escuela de arte, diseño y nuevos medios, obviamente está en Valencia, en España, como es fácil de entender, y estos son una parte de nuestros estudiantes y profesores, bueno, estos son estudiantes, la verdad, son estudiantes de Lava Valencia, junto con estudiantes de Lava Florencia, aquí los tenéis, que hemos invitado a hacer una exposición de fotografía en nuestra sede. Como sabéis, Lava es una universidad internacional con varias sedes en Italia, cuatro sedes en Italia, en Florencia, Brescia, Rimini, Trento, y una sede internacional en Valencia. Tenemos más de 20 años de trabajo en el campo de las artes visuales, del audiovisual, del multimedia, de la interactividad, y más de 2.500 alumnos matripulados cada año, cosa que nos da una gran solidez y estabilidad. Y, bueno, aquí en Valencia, Lava ha decidido centrar el campus internacional en el estudio de todo lo que son los estudios para las nuevas profesiones digitales y audiovisuales. Entonces, aquí en Valencia ofrecemos unos Bachelor of Arts, que son titulaciones oficiales inglesas en colaboración con universidades inglesas de prestigio, en diseño digital y multimedia y en fotografía y vídeo. Son dos titulaciones universitarias completas, que están reconocidas en todo el espacio de educación superior europeo, son los 48 países del espacio de educación superior, pero también en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, al ser titulaciones inglesas, tienen mucho más reconocimientos en muchos países. Además, son titulaciones que dan directo, no necesitan homologación para trabajar, dan directo acceso a los másteres, en fin, titulaciones universitarias como todas las conocen. Una de las grandes características de Lava es su profesorado, que siempre es la clave de todo en la parte educativa. El profesorado de Lava son, primero, profesores internacionales, no solo porque vienen de diferentes sitios, sino porque trabajan en ámbito internacional. Tenemos profesores que ahora están trabajando para la NDA desde Valencia, para Dubái, en fin, que hay gente que está trabajando con empresas internacionales, y esto es importante, y están en activo. Todo el profesorado de Lava Valencia son profesionales que, además de saber enseñar, pues están haciendo su trabajo. Director creativo de una agencia, productor, diseñador, ilustrador, fotógrafo para la moda, etcétera. Todos están trabajando ahora, y es la cosa más importante, porque estudiar estas carreras significa aprender de los profesionales, no solo la técnica, sino también la forma de trabajar, cómo tratar con el cliente, cómo relacionarse con el ambiente de trabajo. Esto es fundamental. Y todo esto nos lleva un poco a lo que es la metodología de Lava Valencia. Basándonos en estos profesionales, se trabaja en una metodología práctica, basándose en brief, con trabajos que vienen directamente de ejemplos de las empresas, para que cuando acaben los tres años, podáis empezar a trabajar ya en empresas, o hasta antes, porque en Lava Valencia, por ejemplo, el último año ofrecemos prácticas de entre cuatro y seis meses en empresas de todo tipo. Aquí tenemos solo algunas, ¿no? Por ejemplo, Gráfica es una de las revistas más importantes de diseño y cultura, o DRIHIMAC, que es un festival de videojuegos, y después hay museos, festivales, empresas, etcétera, ¿no? Un poco para los diferentes gustos. Otra cosa que hace de Lava una, y que realmente estamos contentísimos ahora de todo esto, perdonad, hay un poco de eco, estamos contentísimos de cómo está funcionando todo esto, porque son grupos de máximo 16 estudiantes, 16, 17 estudiantes, y esto permite que los estudiantes tengan un seguimiento muy directo por parte de los profesores, además de crearse muchas relaciones ya, de poder trabajar bien juntos, de poder presentar trabajo juntos, colaborar ya entre los diferentes grados, que es muy importante, ¿no? Un fotógrafo nunca trabaja solo un diseñador, cuando hace una web a lo mejor siempre necesita un fotógrafo para hacer una campaña, etcétera, y poder empezar a trabajar juntos desde los estudios es muy interesante. Obviamente cuando trabajáis en estas carreras se habla siempre de última tecnología, IMAX, tabletas gráficas, estudios, platos fotográficos, que además es toda tecnología que no solo está en la escuela, sino que la podéis utilizar vosotros como alumnos, para, por ejemplo, podéis reservar el plató para vuestros trabajos, fuera del horario de clase, podéis reservar las cámaras de vídeo, de fotografía, utilizar las tabletas gráficas, ¿no? No solo durante las clases, y esto es muy importante. Además, como veis, todos los software, Lava os ofrece siempre todos los software para trabajar, o sea que no tenéis que estar comprando software, actualizándolos, etcétera. Y luego la cosa maravillosa es dónde estamos ubicados. Hemos tenido la suerte realmente de encontrar un edificio precioso en el centro mismo de Valencia, en el barrio del Carmen, que es uno de los barrios más fascinantes, lleno de vida, de las galerías de arte, los bares, es, digamos, el barrio, uno de los barrios más de vida de Valencia. Y, bueno, aquí hay una sección nueva que hemos introducido, cosas que pasan en Lava, porque Lava, además de enseñar, es, para nosotros, enseñar y el estimular van de la mano. Y entonces siempre se intenta atraer gente, proponer eventos que además de la clase, pues os nutran como artistas, como creativos, y os den ideas, os permitan crear relaciones. Y allí hemos, nada, tres o cuatro de estos eventos un poco rápidamente. Uno, por ejemplo, hace unos meses vino Alba Barneda, de la productora audiovisual Canadá, que son los que realizan los vídeos de Rosalía y Dua Lipa, y fue precioso, nos explicó todo cómo se hace en el vídeo, por ejemplo, cómo hicieron uno de los vídeos de Dua Lipa. Fue fascinante. Lucía Taján, responsable, hace muy poco, menos de un mes, vino en Lava Valencia para hacer una masterclass con nuestros alumnos, es, trabaja en Facebook, es responsable del desarrollo de las herramientas para la realidad aumentada, y nos abrió, ¿no?, todo lo que ahora se habla del multiverso, y que al final es el uso de la realidad aumentada en los diferentes espacios, ¿no? Y, bueno, nos trajo consigo una preciosa exposición, ahora os voy a dar dos minutitos para que os escaneáis estos. Son códigos QR de una exposición que tenemos en Lava de realidad aumentada creados por artistas, son filtros de realidad aumentada para Instagram. Si los escaneáis, ahí los podéis escanear, tenemos un par de minutitos y podéis ver alguna de estas creaciones. A ver si os funciona, y en Lava Valencia tenemos una exposición completa de 20 filtros creados por artista. Esto, por ejemplo, fue una exposición que hicimos con un importante festival de Madrid, el MMMAD, y luego, en colaboración con nosotros, se llevó a Valencia y en Lava. Y bueno, yo no sé si habéis tenido tiempo ya de escanearlo, espero que sí. De todas formas, toda la presentación nos la pasaremos grabada, o sea, que tendréis tiempo de probarlo. Son muy simpáticos, ¿no? Son ambientes que se crean y esto un poco nos da idea de cosas del futuro, ¿no? Porque al final vamos a hablar de profesiones del futuro y el futuro también es emprendedoría, o sea, que los estudiantes aprendáis a crear vuestra empresa, aprendáis a manejar vuestro estudio o como autónomos, ¿no? Y, por ejemplo, para esto vino Javier Jiménez, el director de una de las lanzaderas, que es una de las aceleradoras vivero de startup más importante de España, a darle una masterclass a nuestros alumnos y que se quedaron todos enganchados ahí con el deseo de montar una startup tecnológica o de apps, etcétera. Y próximamente tendremos Valerio Tarricone, esto en enero, febrero, ya veremos, que es ganador del premio Oscar, de un Oscar para los efectos especiales de Blade Runner 2049. Ahora vamos a ver una gran sorpresa con Valerio porque no solo vendrá en Lava, sino que Valerio es un ex estudiante Lava, como otros que han tenido grandes carreras. Valerio ha trabajado, ha ganado el premio Oscar para los efectos especiales de Blade Runner, trabajado en Game of Thrones, Harry Potter, los cuatro fantásticos, en fin, ni sé cuántas y no tendrían ni tiempo de listarlos todos. Y dentro de poco lo tendremos en Valencia. Pero hay otros estudiantes Lava que siempre nos gusta presentar algunos que han tenido realmente una carrera excepcional y otra por ejemplo es Paula. Paula es una fotógrafa muy conocida representada por una de las mejores agencias y trabaja para marcas como Bulgari o Dior. Es especializada en Still Life, fotografía de producto, fotografía de producto especialmente relacionada con la moda y pues esto, pues haces este tipo de campañas. Carlo que es actualmente director del Departamento de Diseño Exterior de las Ferraris. Todos ellos son ex estudiantes Lava o Magdalena que actualmente es el ilustrador oficial, una de las ilustradoras oficiales de Lady Gaga que seguramente conoceréis. Entonces, todo esto para diros que vamos a ver ahora qué son todas estas profesiones del futuro porque seguramente una de las grandes cosas que una de las cosas que cuesta cuando empieza este tipo de carrera es que los padres o alguien siempre dice pero qué vas a hacer con esto qué vas a hacer fotógrafos de boda sí, bueno, es precioso ser fotógrafos de boda pero hay muchas profesiones ahora muchísimas relacionadas con las redes sociales el digital las marcas la moda y es esto lo importante de esta explosión de estas profesiones que son las que dan acceso a los nuevos trabajos entonces vamos a ver empezamos por lo que es el bachelor de fotografía y vídeo que tiene una grandísima demanda también porque es realmente el único grado en lava de fotografía y vídeo que hay en España universitario y bueno esto es un obviamente un campo donde se va desde la editorial tradicional al fotoreportaje vídeo fotoreportaje a la edición y el retoque de contenidos vídeo y fotográficos que ya se está transformando en una profesión en sí o a creación de contenidos para redes sociales aquí tenemos que recordar que se descargan millones y millones de apps cada día las redes sociales actualizan sus contenidos ni a diarios cada hora porque si no son aburridas y todo esto son contenidos producidos ¿por quién? por fotógrafos por gente que sabe trabajar el audiovisual como la creación de eventos en streaming luego hay un sector importantísimo que posiblemente es donde haya el mayor volumen de comercial que es el sector de la publicidad de las marcas de crear imagen de marca fotografía de moda fashion movie para producto para zapatos para melones para lo que queráis todas las marcas quieren realmente ahora transmitir valores transmitir una imagen bonita ¿no? y que atraiga y esto es lo que se le pide a los fotógrafos se le pide a los filmmakers se le pide a los productores etcétera luego hay una parte que es seguramente tradicional entre comillas que es las de la televisión de las series del cine obviamente estas son carreras que se van construyendo ¿no? y que empiezan por aquí por estudiar fotografía y vídeo aquí está la de videoclips musicales está la de festivales por ejemplo la comunidad valenciana en Valencia es una de las regiones con más festivales de música de verano y una gran demanda de contenidos audiovisuales para nutrir estos festivales no solo en las grandes pantallas sino en las redes sociales en todo lo que lo rodea ¿no? luego hay cosas como la fotografía aérea en fin aquí ya vamos explorando tecnologías ¿no? de diferentes tipos para realizar el audiovisual y bueno esta es un poco una parte relacionada con la fotografía de vídeo ¿no? estas son algunas de las profesiones son algunas de las profesiones que realmente por ejemplo durante la pandemia no han tenido una caída sino al contrario han ido al alza ¿por qué? porque se pueden hacer desde casa se pueden hacer desde cualquier sitio sirven para nutrir las redes que es donde hemos vivido mucho ¿no? este último año y medio y seguiremos estando siempre más ¿no? y luego vamos a ver también las del diseño digital multimedia donde posiblemente todavía más hay todavía más demanda el diseño cuando hablamos de diseño digital multimedia estamos hablando de diseño de aplicaciones mobile de plataformas web diseño de user interface y user experience luego está toda la parte de creación de contenidos digitales que decíamos antes creación de marcas creación de tiendas online diseño creación de todo lo que es el motion graphic es importantísimo ahora el motion graphic es fundamental el mix en media que es la combinación de diferentes formatos como ahora tenemos aquí este pequeño vídeo que es de nuestro profesor por ejemplo ¿no? donde se mezclan eso por grandes artistas donde se mezclan contenidos de vídeo con la animación con la ilustración y digamos el contenido se enriquece si vamos más adelante pues llegamos a lo que estábamos diciendo cuando yo os hablé de Lucía Taján ¿no? pues ahí empezamos con toda la parte más nueva obviamente la animación 2D y 3D todas las escenografías virtuales que sirven desde un entorno para una peli de ciencia ficción hasta un entorno médico donde se hacen simulaciones de cómo operar un corazón ¿no? o entornos para museos animaciones y realidad virtual para para festivales ¿no? para una cuantidad de cosas estos son ejemplos otros ejemplos por ejemplo generados de trabajos de nuestros docentes aquí podéis ver también es importante que conozcáis esto porque para ver la calidad ¿no? de nuestros docentes cuál es su línea su trayectoria por ejemplo este es un contenido de uno de nuestros profesores hecho para un importante festival de animación que se hace en Madrid bueno aquí veis todo el tipo de aplicaciones entonces estos son un poco todas las que son yo he intentado ir un poco rápido porque así podéis hacer preguntas y ahora nos podéis preguntar seguramente tendréis preguntas os voy a explicar rápidamente todo lo que son los requisitos voy a ocultar esta página perdona los requisitos y el proceso de admisión y luego dejamos espacio para las preguntas primero al ser una titulación internacional no de la legislación española pues no es necesaria la PAU o sea la prueba de acceso a la universidad se puede acceder con cualquier especialidad de bachillerato no se tiene que saber diseñar o dibujar esto es importante que lo sepáis o sea son profesiones donde ya no es importante saber diseñar saber dibujar hay gente que lo pregunta yo no sé dibujar pero me gustaría soy muy creativo bueno pues puede ser creativo con todas estas herramientas entonces esto lo digo porque por ejemplo en los últimos años ha cambiado muchísimo el trend antes teníamos casi hace 6, 7, 8 años teníamos casi todos los estudiantes provenientes de bachillerato artístico y ahora el 60, 65% vienen del bachillerato científico de formaciones profesionales superiores de bachillerato humanístico ¿por qué? porque ya se liga la creatividad con la tecnología con la comunicación con el saber comunicar el saber escribir el saber hablar con el saber manejar la tecnología el saber encajar diferentes herramientas trabajar colaborativamente todo esto ya son cosas transversales ¿no? luego para todos los internacionales pedirán el título que yo tengo en mi país es válido pues sí es válido el título de cualquier país siempre que en tu país permita acceder a estudios universitarios entonces cualquier currículum que sea A-Level currículum nacional de Venezuela de Bolivia de Ecuador de España de donde sea permite el acceso lo que sí que recomendamos es tener un nivel B2 de inglés o cercano si no tenéis un nivel B2 de inglés podéis seguir cursos de ingleses aquí pero ¿por qué? porque aquí en Lava Valencia las clases las damos mitad en inglés y mitad en español esto significa si en un semestre tenéis cuatro asignaturas dos serán en español y dos serán en inglés de esta forma potenciamos dos de los idiomas los dos idiomas digamos más hablado en el mundo y sobre todo más utilizado a nivel comercial en todo el mundo para acceder hay un proceso de preinscripción gratuita esto se hace a través de la web luego cuando salgo de la presentación os lo mostraré hay un formulario web lo que pedimos es una carta de motivación para estos estudios es importantísima la motivación y el que vosotros queráis crear vuestra personalidad artística es muy importante y luego el porfolio un porfolio obviamente muchas preguntas como te digo claro yo soy joven obviamente no va a ser un porfolio profesional tiene que ser una recopilación de algunos de los trabajos que habéis hecho últimamente si habéis hecho algo en el pasado pueden ser es muy interesante a veces los estudiantes nos mandan mezcla aunque uno es más bueno en dibujo pero nos manda fotografía nos manda vídeos sonidos músicas que ha creado textos hasta mandar si queréis mandar algún ensayo o algún texto escrito que os ha salido especialmente bien nos hace especialmente interesante porque nos permite también ver la parte comunicativa luego una vez que recibamos el porfolio que más bien es un conoceros más que un evaluaros se hace una entrevista conmigo con Cristina con los coordinadores del bachelor dependiendo de lo que queráis estudiar y si se aprueba vuestra inscripción pues si se os acepta podéis hacer una reserva de plaza y ya queda reservada la plaza para el año que viene os voy también a hablar de esto porque seguro que la pregunta siguiente será los precios cuánto cuesta el precio estándar de los bachelors en Lava Valencia es de 8.850 euros al año para todos los estudiantes internacionales puede haber becas de hasta 1.350 euros al año o sea se dan por 3 años quien reserva la plaza antes del 31 de diciembre tiene la beca asegurada por los 3 años esto es por cuestiones administrativas pero entonces luego quien la reserva después pues hay una selección todos los que quieran reservar la plaza antes del 31 de diciembre pues tendrán la beca de 1.350 que es una beca que la llamamos de apoyo a la movilidad si vienes de otro país pues al menos te facilitamos un viaje al año a tu país etcétera entonces el precio final de esta forma queda en 7.500 euros formas de pago hay diferentes también quien decide reservar plaza hay posibilidad también de empezar a pagarla en cuotas mensuales en fin todo esto aquí luego se da hay una cosa importante que seguramente preguntaréis si yo empiezo a adelantarla el tema del visado el visado obviamente siendo una universidad reconocida pues se os manda una carta de invitación una carta de aceptación y sobre todo tenemos un abogado que está a vuestra disposición es un servicio gratuito que os acompaña en todos los pasos necesarios para obtener el visado para hacer el seguro médico también tenemos un servicio de búsqueda de alojamiento con especial bueno con ofertas especiales para los estudiantes de la Valencia Valencia es una ciudad preciosa muy bonita donde vivir se vive muy bien porque es una ciudad bueno ahora se la cuento luego cuando paro la presentación porque así nos vemos más cara a cara aquí os dejo rápidamente esta imagen aquí son los números y los contactos a los que tenéis que escribir para pedir información Elena sobre todo para los estudiantes que vienen de España y Carmina para todos los internacionales o el contacto general aquí os dan toda la información os tratarán con todo el cariño os dirán todo lo que necesitáis saber y os aconsejarán luego sobre cómo realizar la prescripción o si tenéis dudas sobre el portfolio sobre las formas de pago lo que sea obviamente los contenidos luego os pasarán os pasan todos los contenidos al detalle que obviamente tenéis en la web ahora si os parece voy a voy a volver a la presentación y voy a dejar de compartir imagino se comenta un poco de preguntas vale Cristina nos comenta preguntas y vamos a verlas dos personas han preguntado por el tema de si es necesario saber inglés a ver bueno un mínimo de inglés sí nosotros ofrecemos cursos gratuitos de inglés pero obviamente no puedes venir con un nivel totalmente cero de inglés sino que un poquito de nivel al menos un B1 sería importante tenerlo luego la aba te ofrece cursos gratuitos durante antes de comenzar las clases o sea que durante el mes de septiembre por ejemplo se hacen un intensivo pero luego también durante pero un poco de inglés es necesario sí ¿cuentan con carreras de maestría pregunta José Díaz para alumnos extranjeros? no no hacemos carreras de maestría nosotros estamos dedicados a la formación en las industrias creativas y no no tenemos maestría maestría es pedagogía o imagino que habla de esto o no sé si estabas hablando de máster en este caso sí que tenemos si hablas del máster o sea del posgrado de una vez has hecho la graduación tenemos un máster que es maravilloso desde mi punto de vista que es un máster que empieza el 17 de enero y es un máster en creación multimedia para el espectáculo es un máster que hacemos en colaboración con un famosísimo grupo de teatro y artístico que se llama la Fura des Baus donde se aprenderán todas las nuevas tecnologías aplicadas a la escena no solo teatral sino a todos los que son los festivales espectáculos live showroom etcétera toda también la parte comercial entonces se aprenderá técnicas de iluminación innovadoras videoproyecciones y videomapping interactividad de interacción con el público si te interesa esta parte escribe escribe directamente te contestará Cristina que es la directora del máster y te daremos toda la información sobre las el máster que te he comentado veo que hay dan becas para si ya he comentado Lourdes que tienes hay una beca de 1350 euros al año por tres años los estudiantes internacionales que la obtienen para obtenerla sencillamente es inscribirse y ser estudiante internacional porque nosotros entendemos que es una ayuda a poderte mover con tu país vienen de fuera y tienen más gastos un mínimo de ayudar entonces son becas que si haces la inscripción antes de final de diciembre la tienes garantizadas después hay un proceso de selección de las que quedan no sé si ah vale José te referías a máster vale pues sí entonces el máster el que te he comentado si te interesa puedes mirar en la web Cristina te ha puesto la creo que te ha puesto la el link bueno no sé si ahora tenéis más preguntas queréis saber algunas cosas más yo os voy a contar un poquito de Valencia porque a ver si si voy a encontrar un vídeo porque siempre me me encanta este vídeo y voy a ver si si lo encuentro para pasaroslo un momento bueno no sé no sé no sé no sé no sé no sé ¡Gracias! 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 Bien, y sobre todo, bueno, luego es una ciudad muy creativa. Valencia ha sido nombrada Capital Mundial del Diseño 2022 y será capital, por ejemplo, hospedará la Semana Mundial de los Museos en el 2023. O sea, es una ciudad en plena evolución y en plena explosión desde el punto de vista creativo. Vamos a hacer dos preguntas, Andrés. Vale. Bueno, Owen dice que se acaba de conectar ahora porque no le funcionaba la conexión. Vale, hola, Owen. Sofía pregunta si por medio de su universidad en Colombia puede hacer un intercambio con nosotros. Bueno, Sofía, escríbenos, dinos cuál es tu universidad y veremos si tenemos convenios. Mándanos un email a Contact y dependiendo un poco de la universidad, dependerá de los convenios que hay en plaza. Natalia pregunta cuántas horas de plaza son diariamente. A ver, puede ser, hay días que son un poco más cargados, pero considera que son entre unos 18 horas a semana. 18, 20, unas 20 horas semanales de media. Luego puede haber semanas donde hay menos, semanas donde hay más. Normalmente son por la mañana. Alguna clase puede ser por la tarde, pero más ocasional. Pero vaya, digamos, una, no más de cuatro horas de clase normalmente no hay. A veces intentamos montarla, a veces que algún día pueda haber alguna hora más, pero para que puedas, en algún momento tenéis, podáis tener un día, por ejemplo, el viernes más libre. Porque también es importante que tengáis vuestros tiempos. Pero bueno, más o menos unas 20 horas semanales que pueden resumirse en unas cuatro horas al día. Pregunta Owen, que se especializará en fotografía. Sí. Y que quería saber qué recomendaciones podríamos brindarle, ya sea con equipo o con técnicas. Uy, bueno, esto, esto ya, ya, bueno, en fin, es que es para un curso, bueno, yo, pero mira, haz una cosa, yo te aconsejo, ahora allí no es el momento para dar consejo, porque realmente, pero sí que si te vas a la web de Lava Valencia, hay una sección que se llama BlaBlaNights, y ahí hay una charla de un grandísimo fotógrafo, Eugenio Recuenco. Nosotros cada mes invitamos un gran artista, y uno de ellos fue Eugenio Recuenco, Premio Nacional de Fotografía, y que vino a explicar un proyecto maravilloso y también su técnica, su... Mírate esta conferencia, dura una hora y algo, ¿no? Hora y media, hora y media, y es uno de los mejores fotógrafos de la actualidad. Trabaja por grandes marcas, obviamente, pero además hace proyectos artísticos maravillosos, y ahora me cuesta un poco de encontrar el tiempo para darte consejos, pero ahí encontrarás muchísimos. En la web, BlaBlaNights, ciclo de masterclasses... Se la he pasado por el chat, la web. Muy bien. Entonces, mientras yo le paso a Alejandra los correos de la web... Vale, Montse pregunta, con el simple hecho de ser estudiante... Ya, sí, a ver, si haces la inscripción antes del final de diciembre, sí, están aseguradas y garantizadas, porque tenemos una bolsa de beca importante. Para quien hace la inscripción de después de diciembre, irán a escalar, o sea, hasta que queden. Pero sí, para ser internacional, la beca esta que te comenté, de 1.350 al año, se da a todos los internacionales como ayuda a la movilidad, para facilitar un poco los viajes y estas cosas. El seguro extra que tenéis y todas estas cosas, sí. Sí, exacto. Entonces, formamos, si tienes dudas, escribes a Carmina, ella te da la información, toda la que quieras. Quizá lo más sencillo es escribir a contact.arroba.lavavalencia.net, lo he escrito en el chat. Cristina Casanova, que no sé quién es, porque tiene el mismo nombre que yo... Vaya, qué bonito. Dice, ¿qué requisitos deben cumplir para aplicar a las becas a estudiantes internacionales? Bueno, lo mismo que le he dicho a Montse, pues, haces la preinscripción online. Mirad, os voy a compartir la pantalla para ver dónde se tiene que hacer la preinscripción. Y así, así veréis el proceso. Voy un momento a compartir pantalla. Vale, si vais a la web de Lava Valencia, aquí arriba veréis que tenéis preinscripción. Pues, clicando aquí, se abre el formulario y aquí podéis escoger el bachelor que queréis. Por ejemplo, queréis estudiar diseño digital y multimedia. Aquí ponéis vuestro nombre, apellido, el email, teléfono móvil, fijo, sexo, si sois de España o de otro país, los datos. Y el último nivel de estudios, o si estáis acabando el bachillerato este año, pues indicáis bachillerato, porque lo estáis acabando. El nivel de inglés, nivel de español, podéis añadir algo. Y luego aquí añadís el DNI, la fotocopia del NIE, la carta de motivación y el portfolio. Si el portfolio es demasiado, podéis añadir un link al drive, etcétera. Esto lo recibiremos igualmente. Y nos lo enviáis. Y a través de aquí, pues, solo con, una vez halláis rellenado el formulario, pues ya esto os da derecho. Si sois extranjeros internacionales, os da derecho a la beca por ser internacionales. O sea, si decís la reservanta es de final de diciembre. Espero de haber sido claro. Vale, dice Sofía Castellano, eres de la Universidad de ECHI. Ahora yo no recuerdo, lo controlaremos y te escribimos. Ahora no recuerdo los convenios, pero te diremos algo. No sé si tenéis algo. Yo sí que había un par de cosas más que os quería comentar, porque muchos estudiantes nos preguntan después, oye, ¿y los precios cuánto cuesta vivir en Valencia? Bueno, Valencia, primero, es una de las grandes ciudades de España más económicas. Casi la mitad de Barcelona o de Madrid vale. O sea, si en Madrid, qué sé yo, en Barcelona un piso de un estudiante te vale 500, 600 euros, y en Valencia 250, 300 euros. En Valencia con unos 750 euros mensuales logras vivir como estudiante. Obviamente no te das a los lujos, pero puedes vivir con unos 750 euros, incluido el alquiler. Considera que para moverse no se necesita, puedes ir a pie o prácticamente en toda la ciudad, hay transporte público por todos lados, la comida es bastante económica, El centro de Valencia es precioso y lo puedes recorrer a pie, perfectamente. Y no solo, o sea, tienes un parque que da la vuelta a toda la ciudad y puedes recorrer la ciudad dando la vuelta dentro de un parque, es muy bonito. Entonces, este es otro aspecto importante, el coste, que es un coste muy contenido respecto a otras ciudades de España. Sí, precisamente, Misael preguntaba, con el tema de vivienda, ¿nosotros pagaríamos el hospedaje en Valencia o tendríamos alguna ayuda por parte de ustedes? A ver, es el estudiante quien paga su vivienda, porque cada uno decide dónde vivir y cómo vivir. Nosotros ofrecemos la beca, que en este sentido te puede ayudar. Y luego tenemos convenios con algunas entidades que ofrecen descuentos para los estudiantes Lava. También tenemos un servicio de ayuda que te ayuda a buscar el alocamiento mejor, pero el coste del alocamiento es a cargo del estudiante. Paula Chavarría pregunta que tenía duda con el seguro médico en España. Buenísima pregunta, Paula. A ver, es cierto, hay un seguro médico. Nosotros tenemos algunos convenios con aseguradoras para que podáis hacer directamente el seguro médico que se requiere. Es muy importante esto que ha preguntado Paula. Hemos tenido a veces estudiantes que, no sabiendo qué tipo de seguro médico han empezado a hacer uno, luego una compañía le ha vendido uno y no le servía, y han gastado 500 euros por nada, porque al final no te lo devuelven. En esto, si os queréis estudiar con Lava, cuando os inscribís a Carmina o Elena, ella os dirá compañía, o sea, algunas compañías o algunos seguros que podéis contratar, que además es un precio especial para Lava, y que es obligatorio para poder estudiar en España y tener el visado. Para el visado son obligatorias algunas cosas. Uno, estar admitido a la universidad, que nosotros hagamos una carta de aceptación. Dos, tener un seguro médico. Y tres, tener un sitio donde poder demostrar que tenéis un sitio donde poder residir, que puede ser, obviamente, una habitación ya alquilada, una residencia de estudiantes, un amigo. En fin, estas tres cosas. Y luego una serie de papeles que os piden los consulados. Esto, pero, como os decía, si decidís estudiar en Lava Valencia, la primera cosa que hacemos siempre es poneros en contacto con Rosa, que es nuestro abogado. Y ella os dice exactamente todo lo que tenéis que hacer, desde el seguro hasta el alojamiento, a los certificados del banco, a todo. Y os ayuda mucho porque a veces es un poco pesado. También pregunta, ¿como estudiantes podemos trabajar en Valencia para costear parte de nuestra estadía en Valencia? Sí, 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 sí. El permiso que obtenéis a través de Lava os permite trabajar hasta 20 horas semanales. O sea, trabajo part-time. Muchos de nuestros estudiantes, de hecho, están trabajando de forma part-time y han encontrado trabajo y están haciendo trabajos para costearse los estudios. Y es una muy buena forma porque a lo mejor trabajas el fin de semana, algunos días, etcétera. Y sí, 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 se puede. Bueno, no sé si tenéis más preguntas o si no tenéis más preguntas, yo os iría saludando. De todas formas, Cristina me va avisando si llegan preguntas nuevas. Y voy dando las gracias, como hacemos siempre. Primero, os recuerdo, escribir a contact.arroba.lavavalencia.net. Allá os responderán de inmediato a Elena, Carmina, toda la información. Aparte que recibiréis un email y un WhatsApp de estas conferencias con la conferencia grabada. Y entonces ahí estamos encantados. Recordaros, os quería recordar, uno, que todos los estudiantes internacionales que quieren hacer la prescripción antes de final de diciembre tendrán asegurada la beca de 1.350 para los tres años. Y también hay una forma muy interesante que nos está, de pago, que están utilizando muchos estudiantes, que es empezar a pagar la hora en pequeñas cuotas hasta el año que viene. Esto, de todas formas, entonces en vez de pagar todo de golpe, podéis pagar, qué sé yo, cuatro, tres, cuatrocientos euros al mes. Y es mucho más interesante para muchos estudiantes, le interesa. Pero bueno, hay muchas formas. Y hablar con Carmina y Elena y os darán la información necesaria. No sé si hay más preguntas o menos, pero creo que vamos a cerrar y dar las gracias como hacemos a los que han quedado hasta el final, que sois un encanto. Mirna, Isabela, Cristina Casanova, Carlos, Sofía, Cristina Casanova, nuestra Cristina Casanova está curiosísima de saber quién eres. Sofía, Domenica, Lourdes, Karen, Madlen, Ani, Estela, Misael, José, muchas gracias, José, si quieres información del máster, ya sabes, Alexandra, Natalia, Miriam, Alejandra, Monserrat, Janela, Owen, y Sofía, que son los que han quedado hasta el último momento en esta conversación que ha durado ya 45 minutos. Yo creo que es tiempo de ir cerrando y de... Imagino que alguno de vosotros ir a comer o merendar o nosotros casi ir a dormir, casi. No, bueno, tampoco tanto. Pues nada, otra vez, muchísimas gracias y tenéis todo... Ah, dice, soy Erlín Centeno, no sé por qué, no me sale mi nombre. Saludos desde Honduras. Bueno, Erlín, Erlín, rebautizada Cristina. Bueno, pues gracias a todos y esperamos veros prontos en Lava Valencia. Un saludo. Chao. 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 Gracias.